El futuro de la educación se está innovando en torno al avance de la tecnología a escala mundial. BET Latinoamérica es un espacio donde se reúnen más de 10 países, 50 expositores y 1,000 líderes expertos en educación para debatir e intercambiar ideas y experiencias sobre el aprovechamiento de la tecnología en el aprendizaje. BET estamos comprometidos a acercar la innovación educativa a México y Latinoamérica y por eso hoy nos encanta poder presentar los avances que han tenido en el campo de la educación. Encontrarán modelos educativos de muchas partes del mundo como Reino Unido, como Canadá, Chile, Brasil y por supuesto de México. Este encuentro cumple seis años de reunir a los profesionales de la educación y el tema de este año es transformando modelos y espacios de aprendizaje en el siglo XXI. En esta edición se busca dar a conocer a los pedagogos y los directivos de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que al hacer uso de los recursos tecnológicos y softwares e implementarlas en los salones de clases, es benéfico para la sociedad. La tecnología tiene que ser una herramienta, una herramienta clave para maximizar la educación y dar oportunidades a nuestros niños y vincular la educación con la sociedad y la economía. Uno de los principales retos de la educación es aprender a compartir experiencias a nivel internacional, porque es un movilizador social e impulsa el desarrollo de los países. Estudios internacionales y nacionales han demostrado que en los próximos 20 años los mejores empleos estarán asociados con las ciencias, la tecnología y las ingenierías. El uso de la tecnología tendrá un creciente papel en la generación de empleos que aún no existen. También la Secretaría de Educación Pública ha venido realizando actualizaciones del currículo y cambios importantes en todo el sector en varios campos disciplinares, entre ellos en el campo de las ciencias experimentales, para que los jóvenes trabajen desde una perspectiva interdisciplinaria de la ciencia contemporánea. ¡Gracias!